Es un tema duro, pero yo creo que quizás no necesariamente tiene que ser un tema trágico. Puede ser un tema que podamos atravesar con cierta coraje, digamos así. No todas las pérdidas son perder a alguien. Habitualmente lo identificamos a la muerte de algún ser querido, pero hay otras pérdidas y bastante importantes, sigue siendo el mismo proceso, como cuando a veces uno pierde alguna capacidad, ya no puede hacer algo que antes podía hacer. O algo sencillo, tener una empresa y que esa empresa no funcione y perdió su reinado. Claro, cambia cierta circunstancia y se tiene que adaptar a una nueva circunstancia y eso también se vive como una pérdida. El proceso de atravesar una pérdida es lo que se llama habitualmente el duelo. Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo se atraviesa? Eso es lo interesante. Exactamente. Un duelo tiene distintas etapas y lo importante es no interrumpir esas etapas. El duelo es algo que si uno lo deja evolucionar naturalmente, en general llega a buen puerto. Si uno intenta interferir, ahí es donde se complica. O sea, ¿el famoso el tiempo cura todo? Bueno, no solo el tiempo, hay que tomarse algunos trabajos en el medio, que es esto que vamos a ver ahora. Bueno, una buena manera de entender el proceso del duelo es compararlo con lo que sucede cuando hay una herida en la piel. Son procesos similares. Viste, cuando uno tiene una herida en la piel, al principio no sale sangre. Al principio hay una vasoconstricción, es como si la herida no estuviera. Las heridas psicológicas son iguales. Al principio hay un momento de negación, donde uno, no, no, como si eso no hubiera pasado. Yo no me lastimé. Yo estoy bien, no me lastimé, eso no pasó, no se perdió o no lo siento. Es lo que se dice eventualmente cuando alguien está en shock. Bien. Ese proceso pasa, es lo que se produce con la aceptación, cuando uno empieza a aceptar la pérdida. Y entonces viene la segunda fase, que en la herida de la piel es la hemorragia. Empieza a salir la sangre y psicológicamente eso se equivale al dolor. Después, en la herida de la piel se produce un coágulo. ¿Cuál es el equivalente de esto en la psicología del duelo? Es la contención que nos pueden dar nuestros afectos. Después, en la herida empieza lo que es realmente la reconstrucción. La piel empieza a reconstruirse, a cerrarse la herida. Esto es la elaboración del duelo. Y esto se hace recordando, se hace pensando en qué es lo que yo perdí en esta persona o en esta circunstancia. Pensando si tengo algún pendiente con esto. Y viviendo, bueno, qué buenos recuerdos tengo, qué malos recuerdos tengo. Y en esta elaboración se va como haciendo de nuevo ese tejido que lleva finalmente a lo que es una cicatriz. En la piel queda una cicatriz y en nuestra psíquica, en nuestro corazón también queda una cicatriz. O sea, la vida no es que te cambia por algo mejor ni peor, es distinto. Y hay que adaptarse a eso. Sí, y no es como si nunca hubiera pasado. Pasó y eso deja una marca. Y esa marca, por un lado a veces duele, por otro lado nos deja un recuerdo de esto que vivimos. Y yo creo que un duelo bien elaborado lleva a que uno pueda estar agradecido por el tiempo que sí tuvo a esa persona o si tuvo esas circunstancias en su vida. Gracias.